¡Vamos a las manos arriba! ¡Viva para vivir en ti! ¡Viva el sol! ¡Vamos! Por ti los cielos ven, los mundos cantarán ¿En mí la vida está? Por ti puedo cantar Mi oscuridad se va Por ti puedo gritar ¡Viva el sol! ¡Vamos! 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 Libre para correr Libre para avanzar Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre soy Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre soy ¡Hey! ¡Un grito de jubilón! Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre soy ¡Un grito de jubilón! Yo libre soy, yo libre soy, libre soy Me voy a sentir para entregar mi corazón Yo vivo en el cielo, yo vivo en el cielo Yo vivo en el cielo, yo vivo en el cielo Yo vivo en el cielo, yo vivo en el cielo Yo voy a acusar, abre el camino Nunca se cerrará, tengo libertad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte